Gracias. Y después una parte segunda que va a ser la de la froncalidad. Ahora que hemos llegado hasta aquí, que ha pasado toda esta serie de cosas que no tenemos muy claro que han sido, que va a pasar después. Y ahí contaremos con el doctor Manuel Melero-Berzo, que es el representante de la Comisión Nacional de la Especialidad de Geriatría. Gracias. Por el tiempo nos enviaremos a nosotros y hoy nos enviaremos cuando llegue a Santiago. Gracias. Habló Rodrigo de frescuras. Para nosotros, lo que nos trae, decididamente, es frescuras. El hecho de que las personas más responsables de docencia, de ser, vengan a lugo, es una frescura. El hecho de estar compartiendo con Murela, en estos momentos, esta presentación, también es frescura. Entonces, indudablemente, son aires diferentes. Sin más, simplemente, ahora queremos aprovechar que están aquí, para que nos den cuatro pinteadas sobre un tema que filosóficamente, por lo menos, estamos en el equipo de docencia, nos entusiasma. Con muchas, con las conexiones que hay que hacer, con las variedades que hay que hacer, que es la totalidad. Y que parece ser que, de repente, ¡pum! Parece que desaparece. No sé si desaparece, pero, ¡pum! Un pequeño urbano. Entonces, le pedimos a Rosa que nos aclarase un poquito todo eso, para saber dónde estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!